hola science bienvenidos al canal antes de nada estoy mal de la voz se me nota bastante y espero que me comprendáis y le deis a like a este vídeo porque os va a gustar bastante y es bastante entretenido vale cositas que os tengo que comentar si lo estáis leyendo bien en el título si no ves tres va a ser anunciado en 2023 vale vamos a comentar un poquito el porqué de este vídeo el porqué de este anuncio y os va a gustar la verdad bastante no puedo gritar mucho vale porque me duele mucho la garganta pero hoy era un día de estar con vosotros hoy era un día de estar con vosotros además de ser el penúltimo día del año mañana os tengo preparado un vídeo muy especial de lo que van a ser los objetivos en el canal en este 2023 y creo que os va a gustar bastante no os va a gustar bastante lo que os voy a comentar y os va a venir muy muy bien para todos los fans de dragon ball que están buscando una nueva entrega de dragon ball genovers vale me tengo que remontar a los mensajes de dragon ball super crónicos vale donde dice que dragon ball genovers 3 está en desarrollo y se espera que se anuncie en 2024 vale se salgan 2024 el anuncio sería en 2023 vale esto hizo soltar las alarmas después de una filtración bastante importante una filtración bastante bastante tocha de alguien que que sabe acerca de las filtraciones de dragon ball y ha filtrado como dragon ball super crónicos muchas cosas que se han cumplido vale y nos dijo que dragon ball genovers 3 iba a ser lanzado en 2024 pero ahora bien cuando va a ser anunciado dragon ball y no ver stress ese es el dilema no han saltado mensajes en las redes en los cuales dicen que dragon ball y no ver stress va a mostrar va a mostrar un teaser trailer sobre junio aproximadamente vale hay gente que dice que esto es importante porque todos han coincidido todos los que han filtrado la información del sino que ustedes han coincidido en lo mismo y es que joe qué mal estoy de la voz voy a empezar el año fatal pero bueno me voy a esforzar por haceros el vídeo así que recomiendo que le deis al botón de like estos filtradores han quedado todos en que el sino best 3 saldría en 2024 pero pero es muy importante esto se iba a anunciar en 2023 parece que va a ser un proyecto más grande que el 2 ya sabéis que el 2 ha sido uno muy grande por cierto tenéis un nuevo evento que en el vídeo anterior os lo explico vale y la conclusión es esa no lanzamiento 2024 anuncio 2023 dlc vale lo que me lleva a una cosa este dlc tiene que ser el último no pueden haber más dlc de dragon ball y sin over 2 vale el juego ya ha explotado el juego ya se le ha sacado 100% de rendimiento no puede haber nada más después de este dlc tiene que haber un anuncio de dragon ball xenovers o bien el xenovers 3 o bien que se acaba el xenovers una actualización con gráficos o lo que sea pero dragon ball xenovers 2 tiene que terminar con este último dlc no es que yo quiera que acabe es que el juego ya dado de sí todo lo que podía ya no puede dar más el último dlc con piccolo alguna transformación y lo que sea pero tenemos que pasar a algo nuevo vale algo interesante y algo nuevo dragon ball xenovers 2 tiene que acabar cuál es el juego de moda el dragon ball legends o el doc and battle son los juegos que más se juegan que por cierto voy a hacer un vídeo de lo que creo que debería de salir en doc and battle y que no han puesto porque deberían de poner la pantalla panorámica en el doc and battle para que se puedan girar las tablets y los móviles eso sería bastante interesante y a la hora de grabar sería bastante también épico no entonces dragon ball xenovers 3 se va a anunciar en 2023 aproximadamente sobre junio suelen decir este dlc de xenovers va a tardar un poquito en venir vale pero el desarrollo el teaser hablamos de un teaser se va a lanzar en 2023 y el videojuego va a salir en 2024 vale que eso es lo que se ha filtrado y eso es bastante importante de ser así este sería el último xenovers y volveríamos a subir los vídeos de xenovers al canal no voy a dejar de subir xenovers 2 pero me voy a enfocar en otros juegos de dragon ball como dragon ball legends que es un juego bastante interesante de hecho ahora ha salido cogeta ultra o como otros juegos de dragon ball tenemos que jugar al de breakers aunque no ha cuajado mucho pero chicos todos los que estáis buscando un dragon ball xenovers 3 que sepáis lo siguiente según las filtraciones se anuncia en 2023 se lanza en 2024 con el anime de dragon ball super para todos aquellos que no habéis probado dragon ball xenovers 2 todavía estáis a tiempo eso sí lo recomiendo con todos los dlcs es importante que juguéis todos los dlcs para una experiencia óptima para una experiencia 100% y este juego no te lo acabas es un juego muy grande con más de 120 misiones secundarias si compras los dlcs con un montón de historia con un montón de contenido este juego no te lo acabas por eso ha durado tanto y saiyans nosotros nos vamos a ver ahora en directo en el canal secundario estoy preparado es un vídeo que os va a gustar así que nada espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado podéis darle al botón de like suscribiros activar la campanita canal secundario oficial espero mejorarme pronto para volver a estar en el canal y nada muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima chao